Es importante recordar que cuando hablamos de vacunarnos no estamos hablando de solamente una dosis. Vacunarnos implica cumplir con el esquema de vacunación completa y en este caso las vacunas que en este momento se están aplicando en Colombia requieren dos dosis. ¿Por qué es importante? Porque normalmente una primera dosis logra despertar mi sistema inmunológico, pero la segunda me ayuda a reforzar esa respuesta y lograr la máxima eficacia. ¿Qué es la eficacia? Es definitivamente protegernos de las complicaciones de COVID-19 y que nos dé COVID-19. Esto se logra normalmente 15 días después de la segunda dosis. Por eso tenemos que cumplir con el esquema de vacunación, porque si solo hacemos una aplicación, como decimos por ahí, quedamos vacunados a medias y probablemente se pierde un poco o mucho de lo que nos puede proteger la vacuna. Vacunarnos bien implica que cumplamos el esquema. Ahora bien, la vacunación en este momento no reemplaza las medidas de bioseguridad, sino sencillamente las medidas de bioseguridad por un lado y la vacuna juntas son las dos herramientas potentes que logramos poder maximizar esa eficacia de la vacuna y al mismo tiempo protegernos de que nos vaya a dar infección por COVID-19. Ahora que el virus está circulando, es importante seguir con las medidas de autocuidado entre una y la segunda dosis y incluso después de la segunda dosis. Cuando ya haya muchas personas vacunadas, estemos todos vacunados, es probable que podamos cambiar estas recomendaciones, pero por ahora los cuatro pilares de la bioseguridad, distanciamiento físico, lavado de manos, uso correcto del tapabocas y mantener espacios bien ventilados, sumado a la vacuna, es la estrategia que tenemos para lograr que esas olas que en tanto nos asustan o por lo menos nos preocupan, no sean tan altas, sino que sean mucho más bajas. ¿Y qué significa esto? Que nos estamos protegiendo nosotros de COVID-19 y también estamos protegiendo a los que están alrededor nuestro.